Muy buenos días, muchas gracias a José Luis, al presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León y a Tomás, presidente de CENS. También quiero agradecer, aunque no está presente, ha surgido una cuestión, al presidente de las Cortes y, por supuesto, a la consejera de Sanidad, a todo su equipo, todos los representantes de facultades de medicina, colegios profesionales, representantes de fuerzas políticas y también los profesionales de la sanidad, lógicamente. Muchas gracias por invitarme a este acto, muchas gracias por cederme también la oportunidad de expresar mi opinión. Y lo que quiero es empezar a hacer un reconocimiento, un agradecimiento a todos los profesionales médicos, los 15.000 profesionales colegiados, que ellos, junto con el resto de profesionales de otros ámbitos, farmacéuticos, veterinarios, profesionales de la enfermería, en fin, se han citado aquí todas las profesiones, que las profesiones contribuyen a que tengamos, desde luego, en Castilla y León uno de los indicadores sanitarios muy importantes, muy positivos. Tenemos una esperanza de vida muy alta y tenemos una de las menores tasas de mortalidad de nuestro país. Además, todos contribuimos de una manera o de otra a que el sistema de salud de Castilla y León esté reconocido como uno de los más prestigiosos y uno de los mejores de nuestro país. Por tanto, nos tenemos que sentir todos orgullosos de esto que hemos conseguido entre todos. La constitución de este Consejo de la Profesión Médica es una iniciativa oportuna y positiva. Positiva porque se os va a dar más voz, va a permitir aumentar vuestra presencia, vuestro reconocimiento institucional, también el reconocimiento social de vosotros y oportuna porque la sanidad, desde luego, afronta, como muy bien se ha explicado aquí, retos muy importantes, retos que tenemos todos asumidos y en la cabeza y que necesitamos para afrontarlos, desde luego, la opinión y la implicación de los profesionales de la medicina. La respuesta ante estos retos está mediatizada por una cuestión que considero que es capital, que es previa, que es la insuficiencia del actual sistema de financiación autonómica que garantiza, sostiene la sostenibilidad del sistema sanitario, de los servicios públicos como la educación, como la dependencia y los servicios sociales. Necesitamos un sistema de financiación autonómica que sea justo, que sea suficiente, que también garantice la estabilidad del sistema y la equidad y, sobre todo, que deje de penalizar unos elementos tan importantes en nuestra comunidad autónoma como es el envejecimiento y la dispersión de la población. Sé, que acabamos de oír a ti, pero sé de la opinión de todos los profesionales de la medicina que nos apoyáis en este propósito. Por otro lado, también tenemos que afrontar y abordar algo que tú has expuesto hoy y que conocemos todos, que es el déficit acuciante en algunas especialidades médicas. Lo tenemos que hacer con la inteligencia necesaria para que tomemos las medidas y las iniciativas al respecto en el ámbito de nuestras competencias, desde el diálogo con el Gobierno de España, pero también anunciando o afrontando medidas. Hemos aumentado las plazas de formación MIR en Castilla y León. En la última convocatoria se han alcanzado el número de plazas más alta de nuestra historia. Queremos fidelizar también a los médicos residentes con ofertas de mayor estabilidad, consideramos muy importante. Estamos trabajando para incorporar a nuevos médicos de familia fijos, 300 en el último proceso selectivo, más de 700 en la que convocaremos este año. Vamos a convocar en este ejercicio en el que nos encontramos, en el 2020, una gran oposición para el resto de especialidades médicas. Y queremos mejorar, por un lado, la bolsa de empleo y, por otro lado, también la permanencia en el servicio activo, porque nos parece muy importante, porque así estamos poniendo bases sólidas y firmes para afrontar el relevo generacional que debe vivir nuestro sistema de salud en la próxima década. Es necesaria la implicación en este proceso del Gobierno de la Nación, que haya un diálogo entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas. En múltiples ocasiones la consejera de Salud ha trasladado al Gobierno de España, al ministro, nuestra leal disposición, nuestra colaboración para afrontar lo que debe ser un gran acuerdo, un gran entendimiento en el ámbito nacional. Y también pedimos, lógicamente, ese mismo pacto, lo ha planteado José Luis encima de la mesa, un pacto en nuestra comunidad autónoma. Con mucha paciencia, con mucha habilidad, con mucha inteligencia, la consejera va dando pasos sólidos y pasos firmes, porque, desde luego, solo desde el diálogo y desde el entendimiento con fuerzas políticas, con los profesionales, con las asociaciones de pacientes y de salud, con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, es como se pueden dar sólidos pasos. Yo vuelvo a insistir en algo que considero fundamental, que todas las fuerzas políticas, al menos, se sienten a dialogar con la consejera de Sanidad. Estoy convencido que todos, entre todos, somos capaces de entendernos. Ese pacto por la sanidad, que desde el primer día hemos reivindicado desde el Gobierno regional, es, desde luego, creo que una exigencia democrática, porque la sanidad solo avanza transformándose. Y, desde luego, tenemos un compromiso desde la Junta de Castilla y León de transformar la realidad que está a nuestro alrededor. No somos un Gobierno conformista, todo lo contrario. Somos un Gobierno realista, pero somos un Gobierno que queremos transformar, que queremos cambiar las cosas. De otro modo, estaríamos todavía con el seguro obligatorio de enfermedad de los años 40. Y se ha hablado del medio rural. Y tenemos una buena base, pero tenemos que afrontar una mejora fundamental en la asistencia sanitaria, hacerlo desde el diálogo, pero hacerlo también para mejorar esa asistencia sanitaria, que sea todavía más próxima y de mayor calidad. Eso es lo que buscamos desde el Gobierno regional, desde la consejera y todo su equipo, y yo respaldo como presidente. Conseguir que nuestros médicos trabajen en las mejores condiciones, que se sientan vinculados con el sistema, con el servicio de salud, con el sistema de salud de Castilla y León. Y ahí, bueno, pues insistimos en algo desde el Gobierno que considero fundamental. Predicar con el diálogo, practicar el diálogo, porque eso es algo especialmente importante. Y valoramos muchísimo vuestra capacidad, vuestra experiencia. Vamos a escuchar con atención todas vuestras propuestas, no solo las que aquí nos has explicado, sino las que nos venís trasladando día a día. Sabéis que estamos decididos a avanzar en estabilidad y en mejoras laborales para el conjunto del personal sanitario. Hoy se abre un camino de colaboración con un objetivo que compartimos plenamente, que es poner en el centro de la responsabilidad de todos los que estamos aquí a quien requiere del servicio de salud y de los profesionales de la sanidad, que es al propio paciente. Es el paciente el objetivo fundamental de todos los que estamos aquí. Y por eso tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar la atención de las prestaciones sanitarias de todas las personas de nuestra comunidad autónoma. Concluyo ya. Concluyo felicitando al Consejo de Colegios de Médicos de nuestra comunidad, a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Castilla y León, a las facultades de medicina de Salamanca y de Valladolid, a las sociedades científicas del ámbito médico por la constitución de este consejo. Y estoy convencido de que va a contribuir eficazmente los propósitos de mejora de la sanidad, de la salud de todos. Estoy convencido que así va a ser. Muchas gracias a todos por su invitación, su amable invitación, y muchas gracias también por escucharme. Muchas gracias.